¿Por qué hiciste Jesús? Tú sabes porque te divierte tu bocado Es mi amigo igual que tú Yo no lo quise retracionarlo No, no, no ¿Por qué bailaste esa forma? Que caiga tus uñas de mi espalda En dos milas de selva Que eres el que soy yo Que lo tengo que pensar No, no, no Ya no me digas de mi espalda Dímido más de un gato No, no, no No me digas de mi espalda No me digas de mi espalda No me digas de mi espalda No, no, no No, no, no Ya no me digas de mi espalda Dímido más de un gato Y no te sas ¿Por qué bailaste no hay control? De lo que bailaste no hay control? Mi espalda No lo sé mi pez, más tu boca Que se están moviendo las fronteras Es que ni lo peguen yo No se olviden con temanje de nuevo Oh, 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 oh No me hagas más de aquí Tengo que la gente que está con la primera No me hagas más de aquí, no me hagas más de aquí No me hagas más de aquí, no me hagas más de aquí No me hagas más de aquí, no me hagas más de aquí Pero no me hagas más de aquí Tengo que la gente que está con lo 머리 Que si yo te lo encontró Me hagas más de aquí, no me hagas más de aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!